¡Suscríbete al canal! ¡Esa ha sido suerte! Pero suerte que me ha venido a ver, Dios Sí, pero vamos a ver, que es que le estás dando a la pared Ya, ya lo sé, ya lo sé ¡La suerte! Tú llegas a pasar así a lo loco La suerte me acompaña Lo que no sé es que el Menda, menos mal que nos ha levantado Y está ahí, no sé, no sé Bueno, no pensemos Porque si pensamos El caso es que es la primera muerte de la temporada 5 Y todas valen ¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos a echar un vistazo aquí A el pase 5 De la sesión aventurero Y nada, este es el menú Que nos dan al principio Y si nos logeamos durante Vamos a ver cuánto era 14 días Del periodo de 14 de agosto al 23 de octubre Con que lo hagas 14 días, más o menos Ahí te dan esta skin Para el AK-15 Que no está mal Y esto es la lotería esta de la suerte Y DirectX-12 Para el que lo tenga La lotería de la suerte Está aquí Aquí tenemos Para coger El premio diario Lo recojo Cada día que te conectes El día 1, 2, 3 4, 5, 6 Y el séptimo te dan El regalito que hay aquí En este caso han sido 100 EP Que luego te valen para la tienda Y cosas así Esta es la especie de lotería El Lucky Draw O Lucky Draft Como sea Lucky Draft Pues nada Puedes hacer 5 intentos Y no se resetea Hasta que pasan esta serie de días 4 días, 17 horas Yo he gastado 50 Voy a gastar otro 50 Porque Porque sí Porque hay que donar a esta gente Ya que nos dan los pases gratuitos A ver que nos toca Bueno, mira Pues el ganchito A la saca Ah, y también tenemos El Daily Este Ah, y lo del arma Vale Eso está todo Y bueno Vamos allá A ver que nos depara Vamos a jugar en solo Y a ver que tal está La quinta Temporada Oh El Bazoca El Bazoca Bueno, Bazoca RPG RPG 7 Esto ocupa, ¿no? En el inventario Uff Sí Voy a quitar Un poco de De porquería Este por ejemplo No lo quiero Si encontrara la grosa Vale Vale Este le quiero Por ese Este fuera Vamos a ver Un silenciador de rifle de asalto Perfecto Si encontrara la culata Sería perfecto ¿Cuánto tiempo tengo? Ah, vale Estoy cerca Vamos allá Mira, un cargador ampliado Joder, qué guapo Ese va afuera Ese va afuera Oh, la grosa Perfecto Ahora sí Así que Esto fuera Y esto fuera Y el dron No sé qué decirte Tampoco es que me vaya a valer mucho Oh, un kit Ese sí, vale Vale, pues no he encontrado De momento Parece Mira, allí va uno De momento Parece equilibrado Porque No No solamente Es que coges Que era un poco El lío que se tenía De Que la gente Cogiera coches y coches Y se convirtiese esto En un Battleground Ya sabes De solamente Coches contra coches Pero no Hay que encontrar Una serie de Equipamento Para poder transformar El coche que elijamos No, pues Ahí está Mira, ahí hay un carromato Pero el carromato No lo voy a transformar Pues un RPG, señores Mira, ahí hay un vehículo Dos vehículos No habrá por aquí Oh Qué guapa La culetilla Que nos hacía falta Yo la tengo entera Pero yo quiero Para transformar El vehículo Por favor No Una granada Siempre viene bien O sea que me quedo Pues es como Un aliciente Es como Epa Vaya Es como Yo que sé Como cuando En Battlefield Hay que coger un tanque Pues algo así Tienes que tener La suerte También De poder cogerlo Vamos a ir despacio Porque hemos visto Porque hemos visto allí Que hay humo De un Justo Bueno Para hacer la primera vez Tampoco está mal Me preocupaba que lo de los vehículos Fuera Voy a coger a la delta Y me voy a ir para acá Que lo de los vehículos Fuese No sé Todo el mundo en vehículos Ahí matando Pero no Está bien Está bien hecha la idea Pues tienes que ir buscando Y encontrar unas Como unas cajas de herramienta Y con esa caja de herramienta Que es difícil de encontrar Es como si buscaras Una mira de por ocho Entonces es cuando puedes Tunear el vehículo Y según el vehículo Que elijas Y bueno No está mal Tampoco El vehículo se puede destruir Te pueden matar también No sé Está bastante bien Bueno Pues vamos a ver Qué tal Vale Vamos No me he fijado Creo que no había nadie Pues nada A ver Qué encontramos Vamos a coger La AK-47 El casquito Por aquí no hay nada A lo mejor ahora salen cosas Vale Necesito Ahora veréis Si eso me vale Necesito Saber Más paquetitos De munición 5.56 Oh Aquí está Aquí está Caja de herramientas Caja de herramientas Qué guapo El casco El casco Ahora Esperemos que no No nos maten Mira ahí hay un vehículo La idea Está En si lo hago En este vehículo ¿Veis? Modificación O me espero Y cojo Otro vehículo Cada vehículo Es diferente Y te da Aquí está Paquetito Paquetito Y paquetito Oh Este sí viene bien Antes de que me maten Vamos a hacer el A probar esto Y ahí está Jejeje Soldando Y preparando Buah Qué guapo Bueno Ahora tenemos que ir Hasta Aquí Y este es el que se transforma Creo No El que se hace como invisible Durante un Un periodo Luego hay otro que tiene Turbo Dice que con el shift Con el mayúsculo Ahí está Ah vale Qué guapo Se hace mal Se hace invisible Vale Ya estamos en la zona segura Vamos a ponerlo En un sitio Bueno Lo sé Que se descontrola Bueno Bueno pues básicamente Esa es la idea Que Según el coche Que te encuentres ¿Ves? Aquí hay otro A ver Este no necesito Caja de herramientas No Sí Claro Pues eso es lo que Lo que vengo a decir Que Está bien Porque no todo el mundo Tienes que tener la suerte De encontrar El cochecito Y luego Si conduces Para Realizar ataque Y todas esas cosas Tienes que bajarte del coche Este 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 por ejemplo Pero no tengo ahora Caja de herramientas Bueno Vámonos a la zona Patina un poco el coche El control Todavía tienen que mejorar Ciertas cosas Pero Pero bueno Ahí está La idea No es mala Me gusta Al principio Cuando vi el trailer Y tal Pues me quedé No sabía Cómo iba a ser esto Pero Ahora ya jugándolo La cosa se ve Se ve diferente Vale Vamos a parar aquí ¿Qué es lo que se ve aquí? ¿Qué es lo que se ve aquí? No es mala Cambiar de mira Venga ya Vale, 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 vale Toma Madre mía, madre mía Uf Hay que reconocer que Me ha reventado Y bueno, yo soy No soy ningún pro A ver que tenía este Uf, mira por 8 Pues me la llevo Ay, mira por 4 Me la llevo Cargador Eh, cargador Ah, RPG Pues este fuera Eh Me falta Me falta, me falta, me falta Voy a tirar 73 Y me llevo otra Vamos, vamos 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 Ha estado guapo El duelo El duelo que casi me mata Vale, aquí que estoy cerca Eh Mierda, no me da tiempo Mierda La hemos cagado La hemos cagado Con el tiempo Y la zona Joder 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 Mierda Mierda